Bueno, asesinos, seguimos con Cindy Kaye, ahí está mi hermana descansando. Ahora este tren es nuestro, será como nuestra casa. Vamos a ver, fuerte, ¿me salen dos misiones distintas? No, no, una sola, ¿no? Sí, fuga entre cajas, nivel sugerido 3, nos seguimos petando. Una capa, no dan, única del cazador. Y sigue habiendo una carta para mí, que no sé dónde está. Todo esto lo estoy grabando seguido. Sí, pero parece que automáticamente he cambiado a ti, ¿no? ¿Me lo ha parecido a mí o he cambiado automáticamente? ¿Habrá misiones que estén forzadas con un personaje? Y va a salirse dónde está, el fragmento del Edén. Oh, ¿y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob, especialmente en manos templarias. Hablas igual que padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Staric. Creo que recibirá el fragmento del Edén que Sir David Brewster mencionó. Hmm, suena bien. ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión. ¡Lo juro! Sería interesante saber quién era el padre o algún día jugar con el padre. El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. Con cuidado y doblad la vigilancia en el carro. Señorita Thorne, en cuanto al asunto de los papeles del señor Staric, si pudiera acompañarme. Muy bien, pero que sea rápido. No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. Sí, tenemos que controlar directamente a Ivy. Otro texto social que no se desincroniza. A ver, ¿no te lo ibas a cargar tú, hermanito? Joder, qué de peña. Todo en el nivel 3, pero vamos. Un nivel 5. Me encantan mis cuchillos ya. Ah, mira, está el carburota. Otra. Qué bien me vas a venir. Como pueda un nivel 4 y un nivel 3 contigo, que tú supuestamente eres un nivel 9, manda huevos. Bueno, ya sé. Ya que puedan contigo, vale. Me lo creo porque ya te han pegado una paliza entre unos pocos. Pero bueno, mira, 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 míralo, míralo. ¿Qué has podido con todos ellos? Ah. Que quedan dos más aquí. No, quedan unos pocos más. Vale, ya... Ya había pedido demasiado. Otra ventaja desbloqueada. Me quedaba uno. Qué bien me ha venido ese tío. Es que está muy chetado. ¿Lo has encontrado? De hecho... Ahí está. Mejor si nos vamos. ¿Qué has hecho? No es el momento de hacer preguntas. Hacer... No ha hecho nada porque no se ha cargado ni un tirador, vamos. Lo bueno es que pudiera reclutar un par de ellos si voy a por el camino. Estoy viendo muchos. Tengo los verdes, pero... Tengo los verdes, pero... Tengo los verdes, pero... No puedo ocultarme No vamos a pasar por nadie que pueda reclutar Si, de los asesinos No era un fruto de la de Si, a menos mal que está morrotísimo Mira, le da triángulo ahora y me lo carga todo Pero me quedan tres tiros, tío Menos mal que tenía más bolsas Ah, mira que bien Mira que bien No sabía yo que me iba a dar munición un ratito No vamos a tener que saltar ¿Y el cofre qué? ¡Déjalo! ¡Salta! ¡Ya! Ha estado genial Gracias por invitarme Deberíamos repetir Ha salvado lo más importante Misión interesante Y he acabado con las balas Justo para que me pongan todas Gente, like, favorito, comentad Y nos vemos en otra misión más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!